Magna presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Estamos en oculto. Vamos a hablar de los síntomas gripales. Vamos a hablar un poquito de qué hago cuando aparecen, por qué aparecen y todo eso. Bueno, lo primero antes de nada y antes de todo, puede ser que lo que diga no te resuene. Puede ser que lo que diga no te lo creas. Pues que no te lo creas es fantástico. Porque todo lo que estoy diciendo no te creas nada. Pero sí que te digo que por lo menos te lo cuestiones, que ahí es donde viene la sabiduría. Cuestionarnos eso que nos están diciendo, ponerlo en duda siempre, todo, absolutamente todo. Yo he puesto en duda todas las enseñanzas. Las de Jesús, las de Buda, las de Milarepa, Confucio. Pero absolutamente todas han pasado por mi cuestión, ¿comprendéis? Para que se convirtiesen en mi verdad. No me he creído nada a pies juntillas, ni me creo nada absolutamente a pies juntillas de nada, absolutamente. Ni de un maestro, ni de una religión, ni de nadie. Porque yo soy mi propia maestra. Y estos seres lo que hacen es inspirarme e instarme y obligarme a mirar hacia adentro y descubrir mi propia verdad. Y descubrir mi maestría. Dicho esto, porque creo que es algo que nunca dejo claro en los vídeos y creo que es súper importante, vamos a hablar un poquito de los síntomas gripales. ¿Qué pasa cuando aparece un síntoma gripal? Bueno, lo primero es que los síntomas gripales siempre detonan negatividad que tenemos en nuestro cuerpo que no se ha expresado, ya no que no se ha expresado, porque no vamos a estar por ahí voz y rebobino, gritando, insultando, volcando nuestras frustraciones y nuestros enfados en otras personas. No, lo que se trata es que no se han gestionado esas emociones densas, por así decirlo. Entonces ha habido una carga energética en nuestro cuerpo y efectivamente la tiene que expulsar. Hay mil motivos para... Bueno, yo suelo deciros que desde mi visión, desde mi experiencia y como yo lo vivo, y como siempre digo, esta es mi verdad. Y muchas personas que son bastante estépticas, el escepticismo es bueno hasta cierto punto, me consideran una persona estéptica y luego probaba las cosas y otra cosa es la estéptica, la que es estéptica en juicia, no sabe y ni siquiera lo prueba. Esas ya son, para mí son las personas que son ignorantes. Y ya está, pueden estar las personas que se permitan saber y las personas que no se permiten saber porque quieren seguir en su zona de confort. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí toda enfermedad, absolutamente toda enfermedad, es mental. Ya, pero cogí frío, es mental. Ya, pero estuve con los pies escacos en el suelo, es mental. Ya, pero no sé por qué me he constipado, es mental y emocional. Pues vamos allá. Hay mil motivos por los cuales podemos tener síntomas de... Vamos a hablar primero de las partes mentales, de las creencias negativas, limitantes, que muchas veces en ocasiones son las de menos, pero también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pues si tú crees que cuando pisas... Y te lo digo porque esas eran las creencias que estaban en mi mente y las ejecutaba instantáneamente, os lo aseguro. Ahora yo me puedo bañar en el río con aguas congeladas, quedarme secando el aire en invierno, andar descalza bajo la lluvia congelándome los pies, bailar descalza, que me dé el viento, porque yo no uso secador ya, entonces se me seca el pelo el aire. Antiguamente, hace años, cuando vivía en esa mente tan limitada, ¿no? Por así decirlo, operaba en mí esa mente tan limitada, pues simplemente el hecho de lavarme el pelo y no secármelo con el secador era un motivo suficiente, más que suficiente, para mi mente, para provocar una enfermedad en mi vehículo, en mi cuerpo, porque esta es nuestra nave espacial, este es nuestro vehículo. ¡Shu! 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 ¡Qué suerte que tenemos! Somos tan afortunados. Entonces, creencias limitantes, pues si piso el suelo descalza, me constipo, si salgo a la calle con el pelo mojado, triqui, triqui, tracatra, ya sabemos, si me da una ventolera, si he sudado y hace frío, yo qué sé, pues tantas cosas, ¿no? que podemos tener. Esa es una parte que es aopsia. Obviamente, cuando estamos manifestando algo en nuestro cuerpo, lo más sabio es quedarnos con nosotros y preguntarnos, ahora, seguid conmigo en el vídeo, además, al final del vídeo no sé si se cae una carta, cantaré, algo haré, no tengo ni idea, porque ni siquiera tampoco sabía ni de lo que iba a hablar, un poquito, justo antes de poner el vídeo he puesto aquí unos tips, iré dando los tips, ¿no? de cómo gestionar y cómo suprimir esos síntomas, sobre todo hacer alquimia y eliminarlos, de cuajo en 24 horas. Os lo digo desde mi experiencia y la de muchos seres que acompañan el pelo privado en mis consultas privadas, que siguiendo estas pautas les desaparecen los síntomas de cualquier cosa. Y ya no tengo que decir más nombres, ya tenemos suficiente, ¿verdad? Quien me esté escuchando, tú me entiendes, ¿no? Pues eso, aquí nos entendemos todos. Vale, pues continuamos. Entonces, como os estaba diciendo entonces, que era mi gato, por no variar, si tenéis un síntoma en vuestro cuerpo, en vuestro vehículo, lo más apropiado en ese momento, pero incluso esto ya es high level, ¿no? Es alto nivel de entrenamiento mental, pero yo personalmente todo, absolutamente todo lo que sucede en mi realidad, sea en mi cuerpo, sea lo que sea, sea algo que no me gusta, porque lo que me gusta no me voy a percibir, ¿no? Incluso también sí, a veces, ¿no? De hoy, qué he pensado hoy, qué he dicho, ¿no? Pero sobre todo lo que parece que no me gusta, sí que reviso, ¿no? Qué pensamientos he tenido, qué he estado verbalizando, qué he estado sintiendo, etcétera, etcétera. Pues en este caso, tienes síntomas de gripe. Estás teniendo fiebre, mocos, tos, diarrea, yo qué sé, síntomas gripales, ¿no? Lo más normal es que te preguntes, ¿qué tipo de pensamientos he tenido? Porque puede ser que en este caso, en tu caso, sea solamente sistema de creencias limitantes, digas, ostras, pues sí que si soy honesta, o honesto conmigo, pues puede ser que haya lanzado este pensamiento tan inocente como, y me haya enredado en él, porque una cosa es, cuidado, que un pensamiento positivo neutraliza a otro pensamiento, ¿de acuerdo? Pero si nos enredamos en él, ya no neutraliza, ya ejecuta, ¿comprendéis? Yo puede ser que tenga, por costumbre en mi mente, decir, ay, está lloviendo, me mojo el pelo, cojo frío, darle fuerza y creérmelo, o lo observo y perdono mi mente, ya, ya mojo, pon lo que sea, además me lo puedo decir, no, no estoy sujeta a esa creencia, ya no soy eso, ¿no? No acepto en mi realidad, punto pelota, es que no hay más. Entonces, revises y ve a saber qué has estado pensando, qué has estado sintiendo, todas esas cosas. Vale, y a lo mejor, como te digo en tu caso, es un caso de sistema de creencias limitantes, ah, pues sí, pues inocentemente lancé este pensamiento que iba a coger frío porque iba sudada, etcétera, etcétera. Eso es un parte, una parte. Ahora vamos a la parte emocional, ¿vale? Y vamos a ser muy, muy honestos y honestas, porque de eso se trata el trabajo interior. Si te engañas, te engañas a ti mismo y a ti misma, a nadie más puedes engañar, y te aseguro que el autoengaño también trae enfermedad, la incoherencia, y nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? En navidades, qué cosas, qué cosas, y qué casualidad que en navidades se duplican los síntomas gripales. Es más, se duplican las gripes y eso que dicen que ya sabes, que eso no es real. Ya lo sabemos, porque esto son gripes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se duplican? Vale. Muchísimas personas, y yo lo he vivido en navidades, de verdad, hemos hecho un montón de cosas que no nos apetecen. Vamos a cenar a casa de los suegros, a casa de los padres, a casa de no sé quién, a comer a casa de no sé quién, asistimos a cenas de empresa, porque yo lo he hecho que no me ha apetecido nada. Y luego he tenido un gripazo que me ha durado un mes, y os lo juro que esto es verídico, de verdad, y no tenía nada que ver que es que me hubiera llevado el pecho al aire, no, no. Lo que tenía que ver es que había estado durante todo ese rato sin querer estar en un sitio yendo en contra de mi sentir y encima enjuiciando la experiencia y no aceptándola tal y como es, porque tú puedes ser que no quieras ir a un sitio y seas consciente de ese no querer y lo transformes y des lo mejor de ti en presencia, en ese lugar. Ese es el primer punto por el cual en navidades se multiplican los casos con estos síntomas. El segundo punto y muy, muy, muy importante es la alimentación. O sea, ¿cómo podemos pretender echar la culpa al viento, ¿no? Echar la culpa a los virus si nos estamos alimentando muy malamente? Estamos comiendo muerte, putrefacción, carne, los lácteos. Mirad, yo cuando me cambié mi alimentación, si ahora lo supiese y pudiese echar para atrás, mirad que la carne fue lo primero que me quité por el tema de los animales, pero por salud, lo que es por salud me hubiera quitado antes los lácteos, que fue lo que más me costó quitarme. El queso, los lácteos, es nuestro mayor veneno, pero luego nos quejamos que estamos enfermos. El azúcar, el azúcar es el veneno más grande yo creo que tiene la humanidad, los cafés, el alcohol, los pasteles, los turrones, pero le echamos la culpa a los virus, le echamos la culpa al viento, a la lluvia, a las mojaduras, a los sudores, a los bailes y todas esas cosas. Así que entonces, en general, y resumiendo un poco porque si no, bueno, haré el vídeo como me dé la gana porque al final esto va fluyendo así, lo que ocurre es que hay emociones negativas y nosotros se acumula negatividad y el cuerpo tiene que expresarla. Por ejemplo, cuando uno tiene mucha, que le chorrea mucho la nariz y no tiene fiebre ni nada, es porque se ha aguantado las ganas de llorar. Os lo aseguro, las ganas de llorar te las has aguantado, te has aguantado una pena muy grande dentro que no te has permitido sentir y dejar ir y el cuerpo tiene que expresarla porque si no, el cuerpo revienta. Os lo aseguro, tenemos un cuerpo maravilloso que aguanta carros y carretas el pobrecito. De verdad que ya podríamos estar todos los días, yo todos los días saludo a cada parte de mi cuerpo porque alguna vez os ha dado por saludar a vuestras rodillas ¿Alguna vez os ha saludado por saludar a vuestros tobillos? Es más, ¿Alguna vez le habéis dicho hola a vuestros riñones? Pues imaginaros la importancia que tiene todo esto, darle veracidad y presencia y saludar. Esto es muy chamánico, pero es que a mí yo me acojo a esta parte del chamanismo porque a mí me funciona. Vale, entonces es negatividad, enfado, juicio, bueno, en las cenas de Navidad, las mentes y veran bocadillos, yo siempre me imagino, ¿no? Ese tipo de cenas y de comida familiar con un bocadillo hip y que salieran los pensamientos internos de cada uno y es que me monto unas películas que me parto de risa porque lo ves, ¿no? Porque por lo menos a mí ya no me la das ni me la da nadie. Os lo aseguro que tengo una capacidad brutal de intuición de discernir entre la verdad y la falsedad. Y os aseguro que no sabéis la de falsedad que veo a mi alrededor, a mi alrededor de personas que te interpretan un papel y aún hacen creerte que te lo creas, que eso es lo más gracioso, ¿no? Pero bueno, bendiciones, que cada cual supongo que tendrán sus consecuencias internas y mentales. Entonces, para continuar vamos a dar los tips. Primer tip. Para mí el primer tip, como yo lo vivo y como lo hacen en mis consultas privadas, es, si yo tengo un síntoma de esto que estamos llamando, constipado, lo que queramos llamarlo, vamos a ponerlo como lo queramos, o un dolor, porque puede ser un dolor, lo primero, lo más importante, es no contarlo y no hablar de ello. Mirad qué fácil y a la vez qué difícil. Si tú cuentas a todo el mundo que no te encuentras bien y mirados qué diferencia hay también a la forma de hablar, que alguien te llama y te diga, oye, ¿y tal? ¿Cómo estás? Y tú cuentas, me encuentro fatal, estoy fatal, estoy cansado, me duele todo, tengo fiebre. Fijaros, que te llame alguien y te diga, ¿cómo estás? Y a lo mejor estés experimentando esos síntomas y siempre digas, no me siento bien. ¿Habéis dado cuenta la orden que yo le mando al subconsciente cuando digo no me siento bien a me encuentro mal? Hay una gran diferencia a la hora de hablar. La palabra es la pala que labra, es la palabra mágica y no me voy a cansar de decirlo en todos los vídeos que haga, porque con la palabra estamos lanzando hechizos en nuestra realidad y el verbo se hizo carne, hermanos y hermanas, ya nos lo dijeron en la Biblia, si la Biblia es un gran libro de metafísica, entonces todo lo que verbalizamos se tiende a hacer carne, es decir, se materializa en nuestra tercera dimensión, así que si vamos contándole a Fundanito, a Menganito y a Pepito que no nos encontramos bien, que nos duele aquí, que nos duele allá y constantemente estamos hablando de enfermedad, lo que estamos haciendo es manifestar constantemente enfermedad en nuestra realidad. Ahora, si mantienes tu secreto con Dios y os lo digo porque esto yo lo he vivido, no os estoy hablando de que lo haya leído, son mis experiencias ya, yo he vivido la experiencia de contarle a todo el mundo mis victimismos, mis mierditas, mis carencias, mis dolores y mis sufrimientos, ¿sabéis? Y luego he pasado al extremo de esto no lo cuento, primero porque existe el efecto pigmalión que esto es muy profundo y entonces si yo te veo enfermo vas a seguir enfermo, qué bien si el otro me ve sano, a mí me interesa que todos me vean sana, a mí me interesa que todos me vean abundante, a mí me interesa que todos me vean bien porque conforme tú me veas así yo interpreto el papel para ti, ni más ni menos, esto es muy profundo pero es una realidad que es mi verdad, no te creas nada, ten tu experiencia, entonces ¿qué pasa? yo he vivido, vivo aquí sola en la naturaleza, totalmente sola con mis animales, casi nunca tengo ayuda, a lo mejor pasan 26 días y estoy sola y no he quedado con nadie, por elección, me encanta la soledad y cuando quedo es porque realmente esa compañía la considero grata de mi presencia, ¿comprendéis? que esto es otro vídeo, entonces en todo este tiempo que llevo sola, claro, he vivido alguna vez levantarme con un dolor muy potente, muy potente que mi mente ha querido ir a eso de la tercera dimensión del hospital y yo darme cuenta que si iba, me iban a sentenciar, que me iban a poner una etiqueta, que si se lo contaba alguien, se iba a hacer más grande la bola, así que opté por estos pasos y siempre opto por estos pasos que os voy a decir, entonces el paso uno, no contarlo y no hablarte ello, paso número dos, deja de comer, sí señor, como lo oyes, como tienes algún síntoma de fiebre, de estornudo, de tos, deja de comer radicalmente, ¿qué hacen los animales? ¿qué hacen los animales cuando enferman? si son unos maestros, dejan de comer, se tumban y descansan, porque el cuerpo lo que quiere es descanso, reconocimiento, recogimiento, entonces deja de comer, ¿por qué? porque si tú dejas a tu organismo sin darle trabajo, tenemos la capacidad de autorregeneración y autocuración a través del ayuno, ¿comprendéis? esto es muy importante, 24 horas de ayuno hacen milagros en estos síntomas gripales y milagros y todas las personas que atienden por privado lo viven y lo experimentan, paso número tres, la oración, que seas católico, que seas religioso, que seas budista, que seas hinduista, que no seas nada y no creas en nada, no significa que no estés en oración constante, la oración es una vibración y la oración se convierte en devoción, entonces ¿hacia dónde lanzo yo esa oración? por eso se dice que el ayuno y la oración nos llevan a la salud y a la recuperación, ¿por qué? porque si yo estoy ayunando me mantengo en silencio, en mi silencio interno, ¿comprendéis? revisando mis pensamientos, revisando mi sentir y conectándome a la fuente divina, además, cuando ya estoy en ese silencio o estoy en sacen o estoy tumbada en la cama porque no me he sentido bien, una de las cosas con las que yo me comunico es háblame, bello ser, dame tu guía y me quedo totalmente en silencio y ahí me llegan respuestas, soluciones, guía, ¿cómo creéis si no que yo hubiera seguido también todos estos pasos? porque me he dejado guiar por la divinidad en mí y da igual cómo le haremos Dios o lo que queramos, paso cuatro, muy importantes, los enemas, casi todo también lo que vivimos, yo digo que es mental y estomacal, ¿no? por poner esas palabras, al final me voy a acercar aquí que ya os haré un vídeo contándoos esto, porque el otro día para nada soy doctora ni pretendo serlo ni mucho menos, pero las personas de fuera me llaman la doctorcita su ama, la doctorcita su ama, toc, 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 no, pero ya os diré para qué uso esto, que es maravilloso. entonces, os he dicho el paso cuatro, los enemas, los enemas son súper importantes, siento que todas las enfermedades que provocan en el cuerpo efectivamente son por la mente y por nuestra alimentación, por el estómago, por nuestros parásitos internos, etcétera, etcétera, entonces cuando tú te haces un enema y si, bueno, si practicas la orinoterapia, que no lo he dicho al principio del vídeo, pero por supuesto los que practicamos toda la orinoterapia a lo mejor se me ha olvidado por eso, porque hay que tomarse toda la orina, yo es que ya me la tomo de por sí, entonces no habría un cambio diferencial en mí, pero si tú no estás acostumbrado a tomarte tu orina o te la tomas de vez en cuando y tienes síntomas, ayuno de 24 horas con tu orina hace estragos y milagros y por favor déjame tu comentario, aparte suscríbete que es gratis y me anima un montonazo y deja tu comentario porque muchas personas que he atendido por privado seguramente están viendo este vídeo y dirán, oye Suama, pues es que es verdad, es que hice lo que me dijiste aunque me lo han dicho siempre y madre mía, qué maravilla, me ha escrito gente a las 24 horas a tener 40 de fiebre y seguir los pasos del ayuno, tomar la orina, el silencio y los enemas y decirme, Virgen Santa, cómo puede ser que en 24 horas esté así y veis, y no hemos necesitado ni gelocatil, ni buproveno, ni paracetamol, ni antibióticos, ni nada por el estilo, si todo eso es caquita, eso es, pues nada, porque al final te está enfermando más, te está destruyendo porque es veneno, pues imagínate, así que los enemas, los enemas voy a dejar al final de este vídeo cómo hacerse enemas, los puedes hacer con orina potenciada como yo los amo que son intrapoderosos, con orina fresca y si no practicas la orinoterapia, tranquila y tranquilo, no pasa nada, también te puedes hacer enemas con agua y manzanilla, agua calentita con manzanilla, manzanilla ecológica, por favor, muy importante, intentad que sea la mejor manzanilla y eso que hace que se vaya la fiebre, que se vaya el dolor de cabeza, que se vayan un montón de síntomas, incluso que se limpien tus fosas nasales, ¿sabéis? muchas personas se despiertan con mucosidad y con tos y todo porque comen queso y los lácteos, yo sabéis cómo lo descubrí, siempre me habían dicho que el queso era malo, que los lácteos tal, pero yo como siempre los tomaba, pues no sabía hasta qué punto eran realmente enfermizos para mi cuerpo, hasta que una vez los dejé durante muchísimo tiempo y no sé si fue hace un año o así que volví a comer un día queso, nada, un par de trozos, fijaros lo que os digo, claro, mi cuerpo ya estaba limpio de eso, de esa toxicidad del lácteo, bueno, bueno, a la mañana siguiente congestionará un montón de mocos, mocosidad en el pecho, claro, porque el estómago, tu intestino, genera una mocosidad para protegerse de ese tóxico que le estás metiendo, o sea, si es que la mayoría de los mocos que tenemos es por eso, paso quinto, algo que a mí me encanta, frecuencias, busca frecuencias, sol, félgio, de 528 hercios, regeneran tu ADN, cuando estés en ese silencio, tumbadita o tumbadito, en ayuno, en este caso si has tomado tu orina, si no has tomado tu orina, no importa, pero sí que te has hecho los enemas, ¿vale? y estás en ayuno, y estás en ese silencio, ponte con unos auriculares, unos audífonos, esas frecuencias de 528 hercios, además, Iván Donaldson, un ser al que sigo, al que escucho, al que dono, al que hago de todo, porque sus sonidos son maravillosos, porque los experimento en mí, tiene además subliminales y frecuencias para la salud, y eso según pues funcionan, porque lo he experimentado en mí, y en otros seres que se lo comparto, forman parte del método menso, el método menso no es solo de su ama, es de todo lo que yo he ido adquiriendo, y practicando, y asumiendo en mi vida, y entonces pongo ahí, fuá, todas las herramientas, y todo lo que he ido integrando en mí, y paso 6, mientras estás escuchando, y esto es muy importante, esa visualización, perdona, esos hercios, de paso, puedes aprovechar a visualizarte, que ya estás sano, habla con tus teluras, que a lo mejor no les has hablado nunca, hombre, no sabes lo contentas que se ponen cuando les hablamos, y les damos la orden de estar sanas, de regenerarse, de recuperarse a los órganos de que funcionen bien, ¿sabéis? somos los creadores de nuestra realidad, el destino no existe, os lo aseguro, es que no existe, lo estamos creando a cada momento, pero aún así os digo, no te creas nada, ten tu propia verdad, y hasta aquí, hemos llegado, yo creo que queda muy claro, más clara no he podido ser, a ver qué haces estas navidades, de que te quieres alimentar, ¿no? y todas esas cosas, y vamos a sacar, una carta, ¿eh? ¿qué os parece? Tien pijama, ¿eh? Está lloviendo, hace un día tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan bonito, gracias a la vida, por poder estar aquí, las gracias quiero dar, por tanta salud en mí, esta se ha caído, dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? vamos a buscarla, suscríbete, que cuántas personas, pasáis por aquí, y no os suscribís, muchísimas, ¿por qué? pues no lo sé, porque la verdad es que yo, cuando me gusta un canal, el dedo se me va solo, quizás sea porque, no hago vídeos, pero se me va solo al me gusta, y se me va solo al suscribirme, porque por lo menos, colaboro con ese ser, que me está aportando, ¿no? es lo mínimo ya, que puedo hacer, podemos hacer más cosas, pero eso es lo mínimo ya, confía en tu sabiduría interna, y actúa consecuentemente, sin tardanza, sabes lo que tienes que hacer, eres mucho más sabio, de lo que tú mismo crees, y tu sabiduría interior, ya te ha dado las respuestas, que buscabas, acepta este reconocimiento, y confía en él, si dudas, pídeme que te mande señales, claras, que validen tus pensamientos, e ideas, también puedo ayudarte, a poner tus ideas, en práctica, y tomar decisiones, sobre el siguiente paso a tomar, simplemente pídemelo, y después, estate dispuesto, a trabajar conmigo, llevando a cabo, acciones, que así sea, así es, hecho, está, os quiero mucho, pero mucho, 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 y sé, que este vídeo, no pasa desapercibido, por tu vida, y sé, que si algo no te ha gustado, eso está muy bien, y también sé, que si te ha gustado, también está, muy, que muy, que muy bien, que muy bien,